Miren, yo no puedo decirle, ¿no? O sea, que vaya a suceder de algo que todavía no sabemos, ¿no? Pero lo que sí, yo como les dije en el principio, les comenté, mi objetivo no es venganza ni este tipo de cosas, sino que se aclare, que se sepa la verdad, que se le haga juicio, o sea, que se encuentran los responsables, que yo sí estoy segurísima que hay responsables, y pues de los sentimientos, pues lo mejor es perdonar. Por meses luchó contra el cáncer, un tanto más por el esclarecimiento de la muerte de su hija en Nueva Palestina, una localidad de Ococingo, Chiapas. Lourdes Dávalos, mamá de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, que se presume fue víctima de feminicidio, murió el pasado fin de semana. A Lourdes le arrebató la vida el cáncer de huesos que padecía. Antes ya le había arrebatado el alma la muerte de su hija. Partió a mitad de la lucha y sin la claridad por la que marchó. Sin embargo, ahora este proceso será tomado por la abuela de Mariana y su tía, la hermana de la señora Lourdes, considerada como víctima indirecta de este caso. Hago un llamado a la sociedad para exigir justicia, justicia de verdad, sin chivos expiatorios o procesos amañados. Gracias eternamente. Erick Ordóñez, Alerta Champions.